RCR, la red que comunica y une al Perú. Precisamente vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a establecer comunicación desde Toronto, Canadá, con el embajador Guillermo Russo Checa, a quien le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Embajador Guillermo Russo, que saludo, gracias por atender esta comunicación, muy amable. Buenos días, amigo Hernández, ¿cómo está usted? Mis saludos a sus colaboradores y agradezco la entrevista. En primer lugar me gustaría, embajador Russo, tener una apreciación suya sobre lo que acontece en la frontera de Tangna con Arika, ¿no? Y a la par, ¿no? Una primera también, un primer comentario, su opinión respecto a las recientes declaraciones del alcalde de Tangna con relación al presidente Boris, ¿no? Que ha merecido siendo pronunciamiento de ambas cancillerías, ¿no? Entonces, me gustaría tener una primera apreciación para luego entrar a un tema central. ¿Qué podemos hacer? Bueno, antes que nada es, bueno, lamentable este tema que era, hasta hace algunos días atrás, era un pequeño incidente. Y creo que hoy por hoy se ha convertido, o se está convirtiendo en un tema diplomático, ¿no? A la luz de las declaraciones y las publicaciones que, las publicaciones de la prensa en los últimos días, ¿no? Obviamente, el, obviamente, es un tema que ataña a los dos países, ¿no? A Perú y a Ecuador, a Perú y a Chile, en que vamos a tener que encontrar una solución. Una solución en el corto plazo. Ese me parece que es el primer punto, ¿no? Y respecto a las declaraciones del alcalde de Tangna, bueno, como alcalde de Tangna de la ciudad heroica, tiene todo el derecho a poder pronunciarse, ¿no? Pero lo que me ha llamado a mí la atención es que una ministra, como es el caso de la ministra del Interior de Chile, haya pasado a darle respuesta a un alcalde. Hay que recordar que en el Perú tenemos casi 2.000 alcaldías entre las alcaldías distritales y las alcaldías provinciales, ¿no? Creo que el tema de fondo es que tenemos que encontrar una solución y a la brevedad posible, ¿no? A la brevedad posible por la convivencia pacífica entre los dos países, que además nos unen, pues, lazos históricos desde los Higgins, ¿no? Hay que recordar, hay que recordar que en la campaña libertadora participó el general O'Higgins, ¿no? Entonces, la relación con Chile es muy importante, es muy importante. Hemos tenido algunos baches históricos, pero ya ahora la relación es cada día más importante, más rica, es un gran socio comercial, es muy importante para el turismo, para Tacna, muy importante en la relación que tenemos nosotros en una serie de foros internacionales. Entonces, creo que tenemos que encontrar una solución a este pequeño impase, creo yo. Ahora, en esa perspectiva, embajador ruso, ¿cuál cree usted que debería ser la política migratoria de nuestro país? Porque usted ha dicho, son hechos recurrentes, pero en esta oportunidad ya la situación ha llegado a un nivel que de otra manera ya genera un nivel de confrontación, ¿no?, mucho más abierta, ¿no? Incluso estamos viendo en la línea de la concordia que hay ciudadanos que están amenazando de manera permanente, no pueden ingresar a Perú y tampoco pueden ingresar a Chile, ¿no? Entonces, lo que usted dice, hay que encontrar una solución en el menor plazo posible. En el tema migratorio, ¿cuál debería ser la actuación en este caso de Perú? Mire, quiero partir de lo siguiente. Hoy, en la mañana, están el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el director general de Migraciones, están en Tacna. Entonces, yo no quisiera pronunciarme sobre lo que va a suceder. Lo que creo es que han ido para buscar soluciones de acuerdo a nuestra legislación y de acuerdo a, digamos, a los usos y costumbres internacionales, ¿no?, para hacerlo, para explicarlo de forma más clara, ¿no? Entonces, usted me pregunta sobre política migratoria. Bueno, yo tengo una posición personal que creo que se la transmití a usted hace como un año atrás, en que yo creo que es necesario, en lo que respecta a la política migratoria, yo creo que hay que crear la Superintendencia Nacional de Migraciones y de Comunidades Peruanas en el exterior. ¿Por qué digo yo esto? Porque la Superintendencia Nacional de Migraciones que existe, y las comunidades peruanas, o sea, en el caso de la primera depende del Ministerio del Interior, en el caso de la segunda pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿correcto? Bueno, hace 47 años atrás, el general Francisco Merales Bermúdez traspasó del Ministerio de Relaciones Exteriores que había estado manejando históricamente todo el tema migratorio, lo pasó al Ministerio del Interior. Hoy por hoy, casi 50 años después, podemos ver que hay 3 millones y medio de peruanos en el exterior, 1.650.000 más o menos, 1.600.000 extranjeros recibiendo en el Perú, de los cuales casi un millón y medio de extranjeros son de origen venezolano. Y hay un número de alrededor de unos 100.000 extranjeros que son de distintas nacionalidades. Yo creo que ha llegado un momento de funcionar. Así como se funcionan las empresas para lograr un objetivo, yo creo que el objetivo del Perú en este siglo va a ser además el tema migratorio a la luz, por ejemplo, solamente en el caso de Venezuela, que hay alrededor de 7 millones de venezolanos en distintos países de nuestra región. Yo creo que ha llegado el momento en que las autoridades deberían evaluar la conveniencia de la creación de esta superintendencia nacional de migraciones y comunidades peruanas al exterior. Y hay ejemplos claros, hay ejemplos claros. El caso, por ejemplo, del Canadá, donde yo resido en estos momentos, es un país que recibe y que integra en su sociedad a un promedio de 500.000 personas al año de distintas partes del mundo, donde no existen diferencias raciales, de religión o de género, y están integrados a la sociedad, están integrados a la sociedad de este grupo de extranjeros y como algo interesante, importante, que algún día, yo espero personalmente, yo sí quisiera que se vea en el futuro lo que sucede acá en Canadá, por ejemplo, que muchos inmigrantes que son nacionalizados canadienses, pueden acceder al Parlamento, pueden acceder al Parlamento. Entonces, es realmente un país donde creo que el modelo canadiense es un modelo que podríamos nosotros tener como referente. Entonces, en fin, podemos seguir hablando sobre el tema, estimado... Usted mencionaba hace un instante que en Latinoamérica hay alrededor de 7 millones de venezolanos que se encuentran en situación de desplazados, y entonces esto para muchos ya se convierte en un problema de carácter regional. ¿Debería tener ese enfoque de los distintos países de ese embajador ruso? Miren, desplazados algunos, otros ya son residentes, quien lidera en este momento el tema específico de los venezolanos, porque hay que tener en cuenta que el tema del sur, o sea, el tema de la frontera con Chile no es solamente... Hay venezolanos el mayor número, pero hay haitianos y hay colombianos, ¿ya? Y eventualmente puede haber de otras nacionalidades. En el tema de los venezolanos, sí, es un tema que nos ataña a toda la región, a toda la región. Lidera, en este caso, Colombia, después viene Perú, Perú con un millón y medio, Chile con alrededor de 700 mil, y así varía país por país, ¿no? Soy de los que pienso y quiero creer, además, que tenemos que encontrar, pues, una... No una luz al final del túnel, porque no hemos llegado a ese extremo, ¿ya? Porque, además, soy de los que creo que nos tenemos que sentar a la mesa a dialogar. Y acá hay un problema diplomático. Tenemos que centrarnos los peruanos y los chilenos y a buscar una solución. Acá hay un impase. Y ese impase lo tenemos que resolver y cuanto antes lo resolvamos, mejor para nuestros países. Y creo yo invoco a las autoridades de ambos países a bajar un poco la... El lenguaje. Tenemos que negociar. Tenemos que sentarnos a la mesa. Hay un ejemplo, hay un ejemplo que creo que es válido, ¿no? Que lo traigo a... Lo traigo a corrección, ¿no? Cuando un submarino russo, por abeos y razones, choca contra un barco del mundo occidental, estamos hablando de que puede, inclusive, venir una guerra. ¿Quiénes son los que solucionan el tema? Son los diplomáticos. Yo creo que acá hay que encontrar una solución diplomática. Nos corresponde a ambos países por nuestros intereses que están encima, encima de lo que yo quisiera llamar, sigo llamando un incidente que ha llegado a mayores porque se ha convertido, lamentablemente, en un tema diplomático, encontrar una solución. ¿Dónde está mi esperanza? La esperanza que creo yo. El presidente Lula, el presidente Lula, está convocando para el mes de mayo a un retiro, se le llama, creo, a un retiro, a los presidentes de América Latina para, obviamente, evaluar y ver toda la problemática de la región. Yo creo que ha llegado el momento, el momento, a la luz de lo que está sucediendo en nuestro país, con Chile, de llegar a plantear la necesidad de contar con una política migratoria regional. Entonces, debemos dar ese paso. Todos nuestros países, los que participemos en esa reunión convocada por el presidente Lula, el tema migratorio debe de ser uno de los temas de la agenda de ese retiro. Eso es lo que yo pienso en este momento. Finalmente, embajador Russo, ¿le compete en estas circunstancias algún papel a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, SACNUR? Mire, yo creo que en general al sistema de Naciones Unidas, por supuesto, por supuesto, nosotros no tenemos experiencia en este tema. Bueno, hay un antecedente muy lejano, pero que tampoco es parecido a esto, lo que sucedió en la embajada del Perú, en Cuba, en la época del general Morales Bermúdez. Usted me pregunta por lo de ACNUR, sí, claro, no solamente ACNUR, sino en general a los organismos multilaterales, donde obviamente está ACNUR, está el Sistema de Naciones Unidas, hay una serie de organismos que el Perú debería recurrir, porque en este momento lo más importante, lo más importante, creo yo, es solucionar al más breve plazo el tema de la frontera. Y voltear la página. Yo espero que pronto, la próxima entrevista que podamos tener, es para que este asunto ya sea solucionado, que es lo que nos conviene tanto a Chile como al Perú. Yo creo que ese es el camino que hay que buscar, ¿no? La cooperación internacional es fundamental. Y, además, si me permite, creo yo que es necesario, y lo he reiterado en diversas entrevistas que me han realizado, la necesidad de la conformación de la comisión consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores. tenemos que tener la comisión consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, que creo que la última vez que se ha reunido, creo que ha sido hace como 15 años atrás, y debería ser una comisión permanente para justamente evaluar, estudiar, y que sirva de apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, y en este caso particular a la señora ministra, en darle luces, y esta comisión debería ser una comisión apolítica, porque en los temas de política exterior, en los temas de política exterior, todos los peruanos estamos unidos. Entonces, volviendo al tema con Chile, yo estoy seguro, yo espero, que por el bien de nuestro país, y por el bien de nuestras relaciones, que podamos sentarnos a la mesa, ya podamos conversar, podamos decidir la solución de esta situación entre los dos países, y que después de esto salga una declaración conjunta. Ya tenemos nosotros un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se ha expresado la posición por parte del Estado. Entonces, lo único que queda ahora es esperar que la buena voluntad de los, de las autoridades de ambos países prime, prime en este, en este impase diplomático que hemos llegado. Embajador, Guillermo Ruso Checa, yo le agradezco infinitamente esta comunicación directamente desde Toronto, Canadá. Tus aportes en la búsqueda de soluciones a esta situación que se presenta en estos momentos en zona de frontera con Chile. Yo le agradezco la gentileza, muy amable. Muchas gracias amigo Hernández y lo mejor para la gente de RCR. Muy amable. Conversamos desde Toronto, Canadá, con el embajador Guillermo Ruso Checa. RCR, la red que comunica y une al Perú.